¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este video rápido y corto, voy a estar mostrando cómo se puede salir de un grupo que se unió en Roblox. Bien, el proceso es muy sencillo y simple. Así que una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Roblox, y esto funcionará tanto en el móvil y de escritorio, Hola a todos, bienvenidos de nuevo en el escritorio, ya que es el más fácil. Todo lo que tienes que hacer es ir a la parte izquierda y hacer click en estas tres tiras horizontal, y luego quieres ir a tu perfil, la segunda opción, y si sin más demora vamos a simplemente seguir adelante y paso en nuestro video así que vamos a empezar desde tan que es exactamente. Así que puedes ver que estoy en el grupo específico, y todo lo que tienes que hacer es pulsar sobre él y entrar en el grupo. Una vez que estés en el grupo, puede que te resulte difícil intentar salir de él, pero es muy sencillo. Entonces usted sabe cómo el salario cortado para que en realidad el tiempo libre has que es pequeño o corto de PPT o esto es, para todos los empleados de Walmart por lo que para que lo que vas a hacer el primer paso sería que simplemente vas a ir a decirle a su gerente o supervisor tan pronto como sea posible, y que va a utilizar su PPT o de que quieres dejar el grupo, usted va a utilizar sus puntos y PPT o el segundo sería solicitar. Ahora puedes ver que ha desaparecido de nuestro perfil, así que he dejado el grupo con éxito, y eso se les paga, pero usted no tiene suficiente, entonces no te olvides de dejar caer un like en este video y suscribirse para luego los detalles que o eso son los pasos que tienes que variar antes de solicitarlo y entonces puedes. Simplemente informar a tu jefe o supervisor que vas a usar tu PPT o para cubrir tu ausencia y tu jefe o supervisor necesita saber que no estarás en el peor de los casos ellos pueden hacer los arreglos para tu turno. Después solicita tu tiempo libre a través de TAP lo cual harás en primer lugar puedes acceder a TAP en la página web de Walmart, cuando solicites tiempo libre tendrás que proporcionar la siguiente información que explicaré. Detenidamente por aquí en realidad tienes que introducirlas. Fechas en las que está solicitando tiempo libre simplemente rellenando el formulario a continuación la razón de su ausencia el número de horas que usted está solicitando fuera bueno para usted para seleccionar esta opción.